En Puerto Madero, E-Fresh Market, café, resto y bazar. Un exótico viaje por los placeres terrenales, como en París, como en New York, en Buenos Aires, donde se puede disfrutar, comer y comprar. E-Fresh Market nace en el 2003. Lo que pasó es que yo, cada vez que invitaba gente a mi casa, iba a comprar a cada lugar algo. Entonces iba al mejor lugar de masa para comprar las masas, al mejor lugar de queso y fiambre para comprar los quesos y fiambres, vajillas. Y así fui diciendo, qué fácil sería si todos estuvieran en el mismo lugar. La idea era que uno pudiera comprar en el mismo lugar un ramo de flores, un kilo de manzanas, un kilo de masas, unos quesos, fiambres, delicatessen y además comer en el mismo lugar. En E-Market existe un lema, la vida es muy corta para no vivirla intensamente.